Siempre bien armado y deporte serio Amable y también sereno, si alza las cejas que algo le molesto Humilde y travieso yo lo conozco, pa' que no anden de chismosos Aquí le relato cómo es el señor Para empezar este citra y la escuela vieja No hay ni un corrido donde este señor lo mientan Sabe que es la discreción Veterano activo de muchas guerras Ya superó muchas pruebas Y el destino en el camino le marcó La escuela le dieron y no es cualquiera Él se anduvo entre la quema Si supieran lo que ha visto este señor Se quedan fríos cuando el viejo se presenta Literalmente la santa se le refleja Cuidado con el patrón Estoy en la lista de los más buscados Y nunca he mandado recados La gente me conoce y sabe cómo soy El diablo en las venas se ando trabajando Traigo un grupón de puros locos a mi mando Ay no más pa'l que se la de descabrón Y ahí le va carnal Y pa' todo el equipo Puro Miguel Comando Que si son traviesos ahí se las pongo Y haces un varón a otro Es lo que se escucha a diario en su grupal Tranquilo señores no se me alarme Es que se ve es porque saben Que es otra lacra viviente en la ciudad No importan rangos a todos les entra el plomo Uniformados maneras ya los placos son A todos les entra igual Saludo al compadre ya se la sabe Que mientras nos dure el jale Ole burrosa y le vamos a atorar Isaac Reno y princeso no se raje Y un saludo pa'l cantante Bien pendiente si ni uno me ha de fallar Para el changuito y al diosito mis respetos Pa'l tiburón y los H firmes en esto H1 al tiro está Me gusta la ruta y cuatro por cuatro Me llevo los aparatos Ahí entre los cerros mi R va a tronar Les dejo mi clave más no mil datos Tal vez puedan preguntarlos O más no se asusten y hagan para atrás Ahí les encargo No más no anden molestando Yo ando en lo mío Y no se metan porque al rato Que Don Mario los va a ajustar No más no anden molestando Y no se metan porque al rato